El goleador más joven de Francia en un gran torneo mundial o Eurocopa. Gracias a un tanto este jueves en la primera parte contra Perú, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2018, indicó la empresa estadística Opta, espectacular su actuación de hoy. Foto, AFP Mbappé anotó en el minuto 34, firmando su quinto tanto en 17 partidos con los Bleus. Lo hizo a puerta vacía, tras un disparo de Olivier Giroud que había tocado el central Alberto Rodríguez durante el partido contra Perú. Foto, AFP Francia había ganado 2 a 1 el sábado a Australia en su partido de debut en Rusia 2018, en un día en el que Mbappé se convirtió en el jugador más joven de la historia de su selección en participar en una Copa del Mundo, es su primer mundial. Foto, AFP, el jugador más joven en marcar en la historia del Mundial de Fútbol sigue siendo el brasileño Pelé, que anotó con 17 años y 239 días en Suecia 1958, su DT felicitándolo. Foto, AFP en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Francia. Foto, AFP, el jugador más joven en marcar en la historia del Mundial de Rusia 2018 Francia.